Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a SerenityMarkets.com. Les habla José Luis Carpatos y esta es nuestra crónica de cierre de la sesión de hoy, martes 18 de febrero. Una sesión en donde nos toca bastos. Ya teníamos muchos días de subidas acumulados, pero hoy nos ha tocado bajar. Bajadas moderadas en Europa han llegado a ser peores durante el día y, sorprendentemente, el IBEX 35 está aguantando el tipo. No es muy habitual. Normalmente casi siempre lo hacemos peor. Bueno, hoy nos ha tocado hacerlo mejor. Y sigue la lucha, la lucha tremenda e importantísima contra los 10.000 puntos en el futuro. Un nivel que, como podemos ver en gráfico mensual, no es una tontería de nivel. Está resistiendo desde el año 2015. Importantísimo ver si rompe o si no rompe. Hoy bastante fuerte. Ayudado porque uno de los sectores que más ha subido en Europa, pues ha sido el segundo que más ha subido. Ha sido utilities con 1,06% y también los telecos con 1,10%. Y Telefónica pesa mucho en el IBEX. Al final, si nos fijamos qué sectores están en positivo, son todos muy defensivos. Todos, sin ninguna excepción. Utilities, más 1,04% en Europa. Alimentación y bebidas, más 0,35%. Más defensivo que este, ya no hay ninguno. Cuidados de la salud, más 0,53%. Y telecos, más 1,09%. Es raro ver en un día tanto sector defensivo al alza y no precisamente por importes pequeños. Más del 1% en telecos y más del 1% en utilities. Sin embargo, los sectores más cíclicos, pues hoy lo han pasado muy mal. Materiales básicos, menos 1,76%. Automoción, menos 1,56%. Los bancos, menos 1,67%. Y eso, que los bancos han tenido a favor una baza que ha sido el hecho de que el sectorial bancario italiano durante una buena parte del día, pues ha estado subiendo mucho por la información de que Intesa iba a comprar a Ubibanca por más de 4.000 millones de euros. Pero no ha sido suficiente. También hay que decir que por la parte negativa, HSBC ha dado unos resultados realmente muy malos y esto ha presionado el sector a la baja. Tecnología, también muy cíclico, menos 0,67%. Y los industriales, pues más cíclico no se puede ser, menos 0,80%. Es decir, un mercado que lo que ha tenido es rotaciones, no tanto salidas de dinero. No es eso lo que estamos viendo. Ya saben que cuando la mano fuerte, el inversor, sale a toda pastilla de las bolsas, todos los sectores están en rojo, pero hoy no ha sido así. Lo que hemos tenido es rotación. Es decir, un grado menos del miedo, respeto, la prudencia. Seguimos repasando el tablero. Vemos que el euro contra el dólar sigue muy mal. Ha llegado a perder durante la sesión el soporte psicológico de 1,08 ha llegado a 1,0785 después de que se haya dado un dato, pues, pésimo de confianza empresarial del Instituto Alemán ZEW. Ha quedado muy por debajo de lo esperado y prácticamente, pues, los operadores se han despedido de esos famosos brotes verdes que se suponía que estábamos viendo. El dato, desde luego, no lo confirma para nada, ni muchísimo menos. Tenemos a los bonos, pues, activados como valor refugio, si bien hay que decir que están subiendo más en Estados Unidos. Ahí las subidas de los bonos son mayores. Ahora mismo acabo de mirar y el bono americano a 10 años está subiendo 0,25%, bastante más que el boom alemán, y también está subiendo el bono americano a 30 años, el 0,51%, mucho más que el equivalente alemán a 30 años, que sería este de aquí, que solo sube 0,11%. En Wall Street, pues, problemas, problemas, menos 0,50% el S&P 500, menos 0,58 el Dow Jones, y precisamente el que más problemas se pensaba que iba a tener, que era el Nasdaq, porque el que está causando toda esta tormenta de ventas es Apple, como ahora explicaremos, pues, este es el que menos baja, menos 0,2%, y el Russell de pequeñas compañías, pues, también baja menos, menos 0,34%. El oro, muy, muy activado como valor refugio, más 1,16%, y el petróleo, que siempre es un proxy del riesgo, pues, como hoy hay temor al riesgo, pues, está cayendo 1%. Atención al oro, con esa subida, que no es una tontería, porque estaría pasando por encima otra vez de la zona psicológica de los 1.600, ya decía yo, digo, veo el gráfico muy raro, es que es un gráfico mensual. Estaría otra vez pasando de la zona de 1.600, y estaría rompiendo esta especie de triángulo al alza, y ahí está entrando bastante dinero. El siguiente objetivo estaría en este pico de aquí, en la zona de 1.618. Como siempre, a mí me gusta tener siempre en cartera oro, ahora mismo tengo alrededor del 11%. El oro, cuando por sí mismo está alcista, no hay que buscarlo tanto como protección de los crash, cuando por sí mismo alcista, la verdad es que es una inversión bastante buena tenerlo ahí en cartera, apoyando un poco, y en estos momentos difíciles, pues, no va nada mal, ¿no? Apple es el causante de todo esto, como decíamos, si ponemos el gráfico de Apple, pues vemos un poco las vicisitudes que está teniendo a lo largo del día de hoy, ahora mismo está bajando 2,16%. Ahí está, está en una zona de resistencia bastante importante, que la podemos trazar, pues, en el entorno de 328, tiene mucha sobrecompra, y esta noche, pues, ha dado un warning, ha dado un aviso de que sus ventas, pues, no van a ser las esperadas, porque no consigue poner en marcha sus fábricas en China. Mucho optimismo, mucha historia, los chinos han dicho hoy que había por primera vez, desde que empezó la epidemia, menos de 100 casos de incremento fuera de la provincia crítica, esta de Hubeir, pues, esta vez el virus parece que está bajando menos, pero sus datos no se los cree nadie, la Organización Mundial de la Salud hoy ha vuelto a alertar sobre la fiabilidad de estos datos, y la realidad es que, como ya comentábamos ayer, por fuentes directas que nos han informado de empresas españolas con intereses en China, las fábricas no consiguen abrir, por mucho que se lo propongan, porque las personas, los trabajadores, muchos, se han ido por temor al virus a sus pueblos y no están volviendo a la fábrica a trabajar, y esto es lo que le ha pasado a Apple. Sus cadenas de producción, pues, son muy complejas y cualquier retraso, pues, le está haciendo polvo la previsión de ventas. Así que, pues, esta caída, que no sé por qué se me ha cerrado el gráfico, esta caída de Apple, pues, está perjudicando mucho, la caída durante la noche ha sido muchísimo peor. Bueno, miren hasta lo que ha llegado a caer, hasta los 314 dólares, ahora las cosas como son, pues, está remontando, pero aún está lejos del nivel donde cerró el viernes, casi en 324, más o menos. Durante todo el día, muchos grandes bancos de inversión han intentado quitarle hierro a este desplome, que ha llegado a ser del 6% en Apple, ahora como hemos visto, apenas del 2%. Le han quitado hierro, pues, JP Morgan, Goldman, Morgan Stanley, todos han dicho que, en fin, que esto es algo temporal, que no es un problema de estructura de la empresa, que es un problema exógeno circunstancial, y, pues, yo creo que en parte, pues, también tienen razón, y que en el medio plazo, pues, esto se regularizará y que no hay que tocar sus objetivos de finales de año. Es más, Morgan Stanley ha dicho que recomendaban comprar en las caídas, así que ya veremos cómo acaban las sesiones, con estas cosas nunca se sabe. Apple tampoco está bajando una cosa tan tremenda para tanta caída, pero también hay que tener en cuenta que, desde el punto de vista técnico, pues, tampoco es que sea nada raro lo que está pasando, especialmente porque el SP500, como estábamos hartos de advertir, pues, estaba en zona de resistencias. Desde el mes de agosto, cada vez que llega al techo de este canal lateral, bastante perfecto que tiene, pues, se encuentra con resistencias. Ya ha llegado, llevaba 4 o 5 días chocando contra la base del canal, y, pues, le está costando progresar. Con lo cual, pues, no hay que rasgarse mucho las vestiduras. Lleva muchísimo comprado y está en un estado de sobrecompra, pues, extraordinario y, desde luego, por fundamentales, esto es surrealista. Lo que parece de chiste es que el DAX alemán esté en máximos históricos con la que le está cayendo encima y hoy les invito a leer un artículo que hemos puesto en portada de la web, que es este de aquí, la surrealista desconexión del DAX con su realidad macro, y es un artículo muy interesante donde se hace una reflexión aquí que a lo mejor podríamos estar ahora mismo en la industria del automóvil de Alemania en un cambio de ciclo, pues, muy grave. Ya saben cómo va esto de los negocios. Recuerdan los altos hornos en determinadas zonas de España cuando aquello empezó a declinar, la producción se pasaba a China, las cosas que pasaron y el sector al final se fue al garete o el sector minero, otros sectores históricos que a lo largo de la historia pues han cambiado las circunstancias en las que se movían o lo que sea y han empezado a entrar en declive. ¿Hay quien cree que Alemania podría estar ante una especie de Detroit año 70 donde se deslocalizó mucho la industria del automóvil? Hubo muchos problemas. Ya saben lo que hay. Problemas con el diésel, problema de contaminación, problemas de evolución hacia el coche eléctrico. En el artículo se desblosa cómo la situación está poniéndose peligrosa para un sector que podría estar en serios problemas estructurales, no una cuestión temporal ni nada de todo esto, lo cual podría perpetuar esa crisis que tiene Alemania. En cualquier caso, es como mínimo muy preocupante. Recuerdo el dato de ZIW que hemos tenido antes. Esto no cuadra para nada pues con un DAX en máximos históricos. No tiene mucha lógica. Pero bueno, es lo que hay. Desde un punto de vista técnico, el DAX está teniendo un fallo técnico bastante preocupante porque tras el pullback que hizo hasta la zona de antiguas resistencias mayores, de la que hemos estado hablando muchos días, no ha conseguido romper el máximo anterior, con lo cual se ha quedado ahí en un lateral y este lateral solo se puede resolver de dos maneras. O pierde otra vez la antigua zona de resistencias que hará soporte y ojo porque ahí lo van a empapelar de manera grave, habría que llevar cuidado. O bien, termina con razón o sin ella, con macro o sin macro, de romper esta zona de máximos y se dispara porque técnicamente hablando pues estaría con todo a favor. Con razón o sin ella. Ya hemos hablado mucho sobre esto. Aquí hay que bailar pero apegados a la puerta por si de repente hay que salir corriendo. No creo que nadie, insisto, se pueda rasgar las vestiduras de que cualquier día de estos las bolsas se caigan de manera grave. Lo raro es que no lo hayan hecho antes, ¿no? En fin, otros factores en la sesión de los cuales puede que no hablemos tanto en los medios pero yo estoy viendo que las manos fuertes le están dando mucha importancia es el tema de las elecciones en Estados Unidos. Ha habido un momento del día en que el SP500 lo vamos a ver mejor en el gráfico de 5 minutos el SP500 ha tenido un rebote de proporciones muy importantes por dos motivos. Bueno, ya venía rebotando desde las 10 y pico de la mañana y ya ha subido bastante. Ha llegado a tocar el 3.374 casi 12 figuras por encima de donde está ahora. Aquí han entrado en concurso dos cuestiones. Tres. Primero que Apple estaba corrigiendo y del menos 6% que tenía estaba subiendo. Segundo. Porque a las 2 y media se ha dado el dato de Empire State de la Reserva Federal de Nueva York de Manufacturas y ha quedado muy por encima de lo esperado al mejor nivel desde mayo del 2019. Una auténtica sorpresa en este nivel en el que estamos macro donde todos los datos son bastante chungos. Y en tercer lugar y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta ahora ya nos hemos olvidado que ahora ya están entrando otras dinámicas porque Sanders ha salido en una encuesta que estaba liderando las primarias demócratas y el mercado cree que Sanders es un rival muy débil y que con ese rival Trump va a ganar casi seguro. Aparte que Sanders tiene otras características como más propensión al gasto y otra serie de cosas. Pero digamos que el mercado cualquier cosa que significa que Trump vaya a ganar las elecciones reacciona de manera positiva ya sea en directo como ha pasado aquí o ya sea en diferido. Esto le da cierta fortaleza al mercado. Y esto es un poco pues la clave del día de hoy. La bolsa china curiosamente no ha tenido grandes bajadas se ha dado la vuelta durante el día porque hay grandes esperanzas de que su banco central tome todo tipo de medidas. La bolsa japonesa es la que peor lo ha pasado. Lleva ya dos días cayendo mucho después de que se haya sabido pues que el producto interior bruto de este mes pues haya sido bastante torcido. Y no hay que olvidar que por muy mal que estén los temas desde el punto de vista macro hay una inyección de liquidez masiva que está sosteniendo a las bolsas y de momento todos los gráficos que hemos enseñado a lo largo de esta exposición son gráficos alcistas. Cuando tengan que darse la vuelta pues ya nos avisarán. Eso sí, en este tipo de situaciones las vueltas suelen ser muy rápidas. Esto no vale volver a mirar el gráfico dentro de una semana. A lo mejor pasado mañana estamos hablando de otra cosa o esto lo tenemos que aplazar hasta el año que viene. No se puede saber. Damos un repaso al IBEX rápidamente para ver esos valores que han conseguido que el índice pues baje menos que los demás. Acciona más 2,88 Telefónica ahí la tienen más 2,05 Sabadell más 1,44 y luego pues bastantes utilities en positivo. Por la parte negativa Cerinox menos 2,91 ArcelorMittal menos 2,78 CaixaBank menos 2,42 Melia Hoteles menos 2 CIE Automotive menos 2 Hoy el gobierno ha aprobado el impuesto de transacciones financieras ahora tiene que ir al parlamento tardará todavía un poco finalmente el impuesto es un 0,2% a pagar por la compra de una acción española con más de mil millones de capitalización todas las del IBEX lo tienen y esto lo tiene que pagar presuntamente el intermediario que evidentemente se lo va a pasar al cliente yo ya sabe mi opinión yo creo que esto es una equivocación si querían poner un impuesto sobre los bancos pues se lo ponen y ya está pero no precisamente a la compra de valores porque ahora que aliciente tiene ya nuestra bolsa que tenía muy poco de cara al inversor extranjero cuando ahora un inversor extranjero tiene que pagar un 0,2% por comprar un valor español para eso lo compra en Alemania en Estados Unidos o donde sea que no está el impuesto este y le va a salir más barato del mismo sector se puede permitir el lujo incluso de comprar este valor en mercados alternativos que hay 100.000 hoy en día con lo cual van a poder bandear esta legislación que al final la van a pagar los particulares de a pie y los fondos de inversión que van a tener una merma de rentabilidad evidente porque si por cada valor español del fondo pues van a gastarse un 0,2% de comisión de Estado o de impuesto como lo queramos llamar pues ustedes mismos doctores tiene a la iglesia en el Dow Jones terminamos ya pues tenemos poquitos valores en positivo Walmart más 1.15 que curiosamente ha dado resultados hoy y los resultados han sido peor de lo esperado y sin embargo pues es el valor que más sube del Dow Jones son las segundas lecturas que hacen los mercados sobre los resultados United Hell más 0.88 Microsoft más 0.84% por la parte baja Apple como no es el que más cae por lo que ya hemos dicho 2,22% nos parece muy poca caída esa para todo lo que ha pasado ojo a posibles recuperaciones Goldman más 1.67 Walgreen más 1.59% tienen todas las claves les espero mañana en el vídeo de apertura muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.